¡Ahí empezó, Rambo! ¡Apúrate! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Por fin están juntos! ¡Mirá, mirá cómo la agarra! Victoria... ¡Déjame escuchar, Marta! ¡Es un actorazo, eh! ¡Tomate un mate, Rambo! ¡Ponere más azúcar! ¡Sáquese la ropita para mí! ¡Ay, qué atrevido! ¡Y muéstrame! ¡Es bien! ¡Es un cuerpo arruzo que tiene! ¡Ay, qué cachonda que me pone! ¡Es el cuerpo! ¡Pará, Marta! ¡Ay, pará la voz! ¡Dale, déjeme escuchar! ¡Ay, partidla al medio! ¡Uy, un flash informativo! Tenemos una triste noticia para todos ustedes. ¡Hola, Seba! ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Seba? ¿Dejá la actuación? ¡Todo bien, tranquilo, tranquilo! No, 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 no creo que vuelva una novena. Cinco minutos después. ¡Rambo, dale! ¡Vamos a ver la Eje! ¡Seguro da una serie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pierde a su niño prodigio! ¡Rambo, seguro dice que se retira! ¡Pero va a volver! ¡No entendés, Marta! ¡Hollywood está de luto y vos ahí jodiendo! ¡No sé cómo voy a superar esto! ¡Vamos a la cama! ¡No, Marta, déjame! ¡No tengo ganas de hacer nada! ¡Ahora cómo sigo con esta pérdida! ¡Pero no te pongas así! ¡Es un día tristísimo para el arte dramático! ¡Qué gran pérdida! Si querés que vuelva Estebanés, ¡suscribite a mi canal! ¡Y vamos todos juntos a Plaza de Mayo a hacer un cacerolazo! ¡Suscribite a mi canal! ¡Suscribite a mi canal! ¡A la culpa ya tiene Cristina! ¡Suscribite a mi canal! ¡Suscribite a mi canal!